Freddy, gracias. Y hace un par de semanas en Noticias Caracol recibimos la denuncia de una mujer que aseguraba llevar viviendo en un centro hospitalario de Puerto Berribo, Antioquia, más de un año. Esto porque dependía de medicamentos y equipos médicos para atender a su hijo que se encuentra en estado vegetativo. Pues su petición se cumplió. El pasado 11 de julio, Maribel Medina Mesa narró ante las cámaras de Noticias Caracol que vivía desde hace más de un año en una habitación del hospital de Puerto Berribo, ya que estaba a la espera de unos equipos médicos para poder seguir el tratamiento de recuperación de su hijo en casa. Andrés Felipe Jorge, de 25 años, quedó en estado vegetativo luego de sufrir un accidente de tránsito. Desde entonces empezó la lucha de su familia. Duré mucho tiempo esperando un oxígeno y un aspirador y demás ensumos para yo poder tener a mi hijo. Y con la gestión que ellos me hicieron en el noticiero, pues me di más como que se pellizó ahí sí. Y me trajeron el oxígeno, aspirador y todo lo necesario de él. Para su padre, tener a Andrés Felipe de vuelta, regresa la felicidad a su hogar. A partir de que se tomó la nota, de que todo se hizo público, a partir de ese momento empezaron a llamar, a comunicarse con nosotros, vea que para esta semana, que para la otra. Bueno, gracias a Dios ya se dio, eso es aproximadamente un mes larguito, ya se dio. Estamos demasiado, demasiado contentos. Luego de 18 meses de estar en diferentes centros hospitalarios, Andrés Felipe Jorge regresa a esta su casa para estar bajo los cuidados de su señora madre. Carolina López, amiga de Andrés Felipe, no lo ha abandonado en esta lucha. En Medellín pues pasamos muchas cosas, días en que nos decían pues que el ya de hoy no pasa, que esta noche no pasa, que ya no podemos hacer nada por él. Pues realmente mire todo el tiempo que tiene él así, mire que todavía está acá con nosotros. Medimás se comprometió a entregar todos los insumos, atención médica y equipos necesarios para darle una mejor condición de vida a Andrés Felipe en su hogar.